¿Qué tal amigos compañeros seguidores de Alas Cortadas? Muchas gracias. A nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este, su canal. Bueno, pues ahora fíjense que estoy viendo aquí el Twitter de la licenciada Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y bueno, pues nos está diciendo que va a haber cambios en la Secretaría del Trabajo. Dice que ya se están cumpliendo dos meses del arranque de la primera etapa del nuevo modelo laboral y también está diciendo que están avanzando en tiempo y forma con ocho estados. Esto lo hicieron en el 2020, o sea, el año pasado y el 2021 van a sumar a 13 estados más. Vamos a ver los avances, pero antes les quiero decir compañeros amigos y ahora sí seguidores de Alas Cortadas, aquellos compañeros de Interjet que les estamos ayudando, apoyando a hacer sus demandas. Esto que vamos a ver con la licenciada María Luisa Alcalde va a ser muy, muy importante por todo lo que estamos metiendo en cuanto a papeleo con sus demandas laborales, porque vamos a entrar seguramente con el nuevo modelo laboral y bueno, también decirles a los compañeros de Aeroméxico, a los pilotos, a los sobrecargos, que ahorita también están con sus problemas del contrato colectivo de trabajo que les quieren cambiar. Entonces es muy importante checar lo que está pasando en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque este modelo laboral va a ser para toda la República. A ver, vamos a ver el video, ¿sale? Ahí les va. Los estatutos de los sindicatos han venido avanzando y me parece que el día de ayer se cumplieron exactamente dos meses de haberse iniciado la implementación de la reforma laboral en los primeros ocho estados. Este año vamos a continuar para sumar a 13 nuevas entidades federativas y poder concluir el próximo año ya con la implementación en todo el país. ¿Qué ha significado a dos meses de distancia? Lo primero y más importante, me parece que va bien la ruta de que la conciliación y la concertación sea la clave para resolver conflictos. Cualquiera que haya tenido un conflicto laboral sabe lo que significa enfrentarse a un procedimiento como el que existe actualmente en las juntas de conciliación y arbitraje, donde el propio procedimiento lleva a que tengas una resolución si bien te va en cuatro años, pero puede ser más, 10, 11, hay juicios que llegan a tardarse más de 15 años en resolverse. El nuevo modelo pone toda la energía, la atención a que se pueda resolver a través del diálogo en los centros de conciliación, que son oficinas que llevan de la mano en estas mesas redondas y con personal capacitado, personal conciliador. El nuevo modelo trata de que las partes puedan llegar a este punto de equilibrio, este punto medio para resolver los asuntos. En dos meses en estos centros de conciliación que se crearon ya se han resuelto a nivel local 4,301 conflictos y en el caso de nivel federal se han resuelto 1,159 conflictos que hubiesen podido tardar años en resolverse. También sucede y se da la posibilidad en el nuevo modelo de que haya conflictos que no se puedan resolver a través de los centros de conciliación y que tengan que llegar a los tribunales laborales y sean los jueces en una sala de juicio oral, quien escucha las partes, escucha los testigos, las pruebas y resuelva. Esto al día de hoy podemos mencionar que ha habido 484 juicios que no se pudieron resolver en los centros de conciliación y que han pasado a los tribunales y que ya iniciaron las audiencias para que puedan resolverse. Otro tema importantísimo vinculado con la reforma es el tema de la libertad y la democracia sindical y esto es importante porque en el pasado se apostó por un modelo de entrada donde los líderes sindicales no fueran votados o elegidos por los propios trabajadores. Muchos de ellos se elegían en una cúpula ajena la propia decisión de la gente. Entonces había que transitar a un modelo donde las propias reglas internas de los sindicatos establecieran que se debe votar a través del voto personal libre, directo y secreto y que sean los trabajadores los que elijan quienes lo representan. El proceso para modificar los estatutos de los sindicatos ha venido avanzando y me parece que hay buenos resultados a dos meses. El primero es los sindicatos que tienen registros federales que ya el 90% han modificado sus estatutos y todavía hay un reto para aquellos sindicatos con registro local porque hay un avance del 18% pero en los últimos meses esto ha venido cambiando sobre todo en función de los semáforos y de la posibilidad de hacer las asambleas y cambiar sus reglas internas. Finalmente lo que tiene que ver con la legitimación de los contratos colectivos, este procedimiento nuevo que se incorpora en la reforma que tiene que ver con acabar de tajo con los contratos de protección. Que ya no exista la posibilidad ni que exista el sindicato que acude al chantaje para extorsionar a las empresas pero tampoco ese sindicato que sin ninguna legitimidad firma contratos colectivos con el empleador y no toman en cuenta la opinión de los trabajadores. Hasta el día de hoy se han consultado a 237 mil trabajadores para saber si están de acuerdo o no con sus contratos y esto finalmente ha llevado a un resultado de tener 465 contratos colectivos legitimados. Vamos bien, inicia y se va a venir evaluando la primera etapa pero también nos preparamos para la segunda para la que viene este año donde 13 nuevos estados se suman a esto que es uno de los cambios más importantes en materia laboral. Hay que proteger mucho la negociación colectiva como el corazón de las relaciones laborales, la posibilidad de que se pueda debatir cada año el salario, cada dos años las condiciones de los contratos porque esto nos va a llevar a mejorar las condiciones de empleo. Les mando un abrazo. Y bueno, pues esto es lo que dijo la... Lo que dijo la licenciada alcalde, voy a poner mi cámara porque seguramente me están preguntando o se están preguntando y qué es lo que va a pasar o qué podría pasar con Mexicana, con los trabajadores de Mexicana de Aviación. Pues esto también nos va a convenir muchísimo porque seguramente nuestro tema ya está en aquellas demandas como las que dijo la licenciada alcalde, las 484 demandas que ya tienen mucho tiempo y que pues que las va a ver un juez. Entonces, bueno, pues vamos a estar súper, súper pendientes porque esto nos conviene para nuestra resolución. Y vieron, vieron ustedes que dijo de los sindicatos, bueno, pues también va a estar el tema, el tema fuerte este 2021, porque en la aviación existe mucho, mucho de esto que está mencionando la licenciada María Luisa, alcalde del chantaje, ¿verdad? Entonces, bueno, este nuevo esquema laboral nos conviene muchísimo, así que hay que estar al tanto y también, bueno, pues estar bien, bien presentes, por eso es muy, muy necesario que hagamos denuncias. Es un derecho del trabajador hacer las denuncias, hacer las demandas, por eso nosotros estamos aquí en alas cortadas, no estamos preocupados, estamos ocupados en reunir a todos los compañeros de la aviación, que sinceramente muchos años estuvimos ignorados, pero no, estuvimos ignorados y también estamos o estuvimos mucho en la ignorancia. Así que bueno, pues vamos a ponernos las pilas y bueno, pues nos vemos el día de hoy, el día de hoy nos vemos a las 7 de la noche, estaremos hablando, platicando con los compañeros de Interjet, todos, todos son bienvenidos y aquí pondremos, aquí abajo vamos a poner la liga para que se unan en el Zoom a platicar con nosotros, que hay muchas preguntas que hacer acerca de la demanda laboral. Bueno, pues eso es todo de mi parte, nos vemos al rato, un beso, hasta luego.